Saludos apreciados estudiantes. Términos semejantes. Dado los siguientes términos semejantes, miren muchachos, tenemos un coeficiente que está dado por 5a más b, x a la sexta, y en el otro miembro la variable x tiene exponente 2a. Por lo tanto decimos que 2a tiene que ser igual a 6 por ser términos semejantes. Primer análisis entonces. 2a es igual a 6. De lo cual deducimos que a vale 3. Bien. Ahora, tenemos la variable y que tiene exponente b más 5 y acá tiene exponente 9. Entonces, también analizamos que b más 5 debe ser igual a 9. De esto deducimos que b vale 4. Correcto. Por lo tanto, nuestro término algebraico t b que tiene variable x y y es igual a 5 multiplicado por a que vale 3 más b que es 4. x a la sexta, y a la 9. Entonces, 15 más 4 19 19 x a la sexta, y a la novena. Nuestro término algebraico s que también depende de la variable x y y tiene por coeficiente 3 por b b vale 4 menos 8 veces a que vale 3. Lo mismo, x a la sexta, y a la 9. Por lo tanto, nuestro término x 3 por 4 12 8 por 3 24 menos 12 x a la sexta por y a la novena. ¿Qué nos están pidiendo? Determine la suma de sus coeficientes. Entonces, la sumatoria de los coeficientes es 19 más menos 12. Como respuesta tenemos entonces 7. Nuestra primera pregunta. Nos dice, determina el término independiente y la suma de coeficientes. Recordando, para nosotros determinar, para nosotros determinar el término independiente simplemente hacemos que x valga 0. 0. Y, para nosotros determinar la suma de coeficientes, simplemente hacemos que x valga 1. Correctamente. Entonces, como me están pidiendo cuál es el término independiente, vamos a determinar el t de 0. 3 por 2 menos 0 a la cuarta menos 0 más 1 al cubo más 4 por 0 y menos 12. Entonces, el t de 0 nos resulta 35. Contestamos. El término independiente desde esa expresión mostrada es 35. Analizando de igual forma, ahora quiero hallar la sumatoria de coeficientes. Eso se halla determinando el p de 1. 3 por 2 menos 1 elevado a la cuarta menos 1 más 1 elevado al cubo más 4 por 1 y menos 12. Realizando las respectivas operaciones, el p de 1 nos sale menos 13. Por lo tanto, la sumatoria de coeficientes es menos 13. Gracias, apreciados estudiantes.